Atención, Guayaramerín, ahora desde Cochabamba, Bolivia, agarra y lee. Ven a Jesús. Que confío en ti, Señor, Cristo Jesús. Soy pecador, así yo soy Jesús. Ven a mí. Cuando te sientas. Lugar, Colegio Adventista, Dr. Elmer Botsford, te invitamos a participar de este concierto de alabanza al Señor Jesucristo. Fecha, sábado 30 de marzo, a partir de las 8 de la noche, en el Colegio Adventista, Dr. Botsford. No puedes faltar. Ven a mí. 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 Ven.